El Festivalito para mí es un lugar donde conocer gente, sobre todo del mundo audiovisual, que estás una semana aquí y al final cuando te vas el domingo te los llevas como alguien que conoces toda la vida y te quedas el resto del año hablando con esa gente que conociste, que conviviste, porque al final lo conoces hace tres días, pero te llevas un montón de gente y experiencias que quedan para toda la vida. Yo soy un veterano, he vivido el Festivalito en muchas ocasiones y siempre te sorprende esa capacidad de convivencia y de diálogo y de compartir algo que a priori en otros tiempos muy individualista o egocéntico, el que hago yo, y el Festivalito te enseña que no solo es lo que haces tú, sino lo que puedes hacer con los otros o cómo generar sinergias entre unos y otros, al final es lo más interesante. Se pasa bien porque es una locura creativa y se pasa mejor cuando te vienes con una tropa enorme y acabas rodando como unos 10 o 11 cortos de una semana. No te da tiempo a tener esa exigencia tan aburrida que tiene a veces un proyecto más grande y sí te da tiempo a liberarte y a permitirte equivocarte, porque para eso viene uno aquí y para compartir historias dentro de este paraje maravilloso, palmero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!